Bienvenidos a otro video de compartir palabra maestra, hoy hablaremos del humanista francés Michel Montaigne. Su nombre de nacimiento es Michel Equis Montaigne, nació el 28 de febrero de 1533 cerca de Bougdó, Francia y falleció el 13 de septiembre de 1592 a sus 59 años de edad. Montaigne es conocido como uno de los humanistas franceses más importantes del Renacimiento por su aporte al género literario. Montaigne se caracterizó por marcar la diferencia dentro del Renacimiento frente a la línea educativa, ya que en esta época, a pesar de que el saber estaba en cada persona, existía gran arrogancia por parte del hombre. La modestia, a diferencia del conocimiento, era escasa y allí surgía la necesidad de diferenciar entre instruir o educar. No solo es instruir, también educar. No se puede hacer una educación que esté colmada de conocimientos, pero totalmente huecas de buen juicio. Montaigne entendía lo complejo que era educar en esa época. Dentro de sus ensayos explica la noción de la educación en su tiempo. A pesar de que las situaciones han cambiado la educación a través de los años, es esencial entender la complejidad del proceso educativo. Montaigne advierte que, además del conocimiento, la educación es la capacidad de tomar decisiones prudentes. El conocimiento se puede adquirir en un trabajo con otros. La prudencia tiene que ver en un trabajo consigo mismo. Aprender a trabajar consigo mismo es uno de los puntos principales que contienen sus ensayos. Con Montaigne se gana una inquietud inaugurada por Sócrates, de una vida examinada y que nutrirá el horizonte formativo del saber pedagógico. Si quiere conocer más información sobre este tema, visite www.compartirpalabramaestra.org